Bueno, pues ahora nos vamos con William Valdez, que William Valdez, pues sabemos que hace poco salió de Teba Azteca, él era uno de los consentidos de Sandra Esmestre, acuérdense que Azteca poco a poco está sacando todo lo que tenga que ver con la señora Esmestre. Entonces, pues William Valdez fue el primero que le debolearon la cabeza. Y pues de repente se agarró a viajar, se agarró a viajar William Valdez, que aquí, que allá, que ya, que bien padre, que bien chido, que bien loco, que muy padre, que bujuge, gujuge, gujuge, guau, bueno. Pues les cuento que William Valdez, pues no, que no ha regresado a México porque no le ha salido trabajo. Pero acuérdense que él también estuvo por ahí metido en un escándalo fuerte, donde decían que él tuvo que veres muy, más que profesionales, muy personales con el señor Alberto Ciurana. Y que incluso en la entrevista que yo le hice al guapísimo de Mauricio Mejía, aquí en mi canal de YouTube, él me cuenta, Mauricio Mejía, acuérdense que deja entrever que fue por culpa de Mauricio, perdón, por culpa de William, que Mauricio pierda su trabajo en división. Porque el señor Ciurana, pues, o sea, el señor Ciurana, pues, decía que tenía una relación con este niño William y que cuando entra Mauricio Mejía, a Mauricio lo traían, pues, de, de, pues, ahora sí que de moda, ¿no? Y que le dio la envidia a William Valdez. Ahí dije, ¿qué pasó, Rubén? ¿Por qué se siente tan raro? Que cuando, este, que esto a William Valdez le despertó mucha envidia de ver, y aparte Mauricio, pues, está mucho más guapo que William, la verdad. Entonces, que esto le probó, y que fue William a decirle a Alberto, pues, ¿qué crees? Mauricio Mejía anda diciendo ahí abajo en los foros que se andan acostando y que es la primera dama de un división. Entonces, que el señor Ciurana, pues, le creyó a William y que lo corrió. Imagínense, nomás que injustos a veces son las cosas. Pero, bueno, miren, también karma. Porque ahorita Mauricio está feliz, contento con su marido, trabajando, viajando, súper contento, súper próspero. Si William, pues, ni chamba tiene. Pero por eso es que por tanto se viene la vida, queridos. Pero, bueno, vamos a ver qué dice William Valdez ante la situación de que, pues, desgraciado, y ojalá, y ojalá ya encuentre trabajo, ¿eh? Ustedes saben que a mí, esa situación de los ingresos, nunca me va a dar gusto que alguien la esté padeciendo. Bueno, vamos a ver qué dice el señor William Valdez, porque, pues, ahora sí que ni para allá, ni para acá. Vamos a ver qué dice. La razón por la que me vine a Miami es porque, bueno, pues, soy de acá. Mi familia es de acá. Llevo 18, casi ya 20 años viviendo en Miami. Y, pues, para mí Miami es casa. Al, pues, no tener trabajo en México, pues, obviamente no me quería quedar en México sin nada que hacer. Pues, el día que salga a trabajo, regreso felizmente. La razón por la que me vine a Miami es... Ojalá, ojalá, William, vamos a ver porque eres buen conductor. Yo no dudo que por otro te vayan a dar algún proyecto por acá. O incluso en Miami, donde te caiga el trabajo, amigo, tú ahí estate bien. Y ojalá, ojalá se te abra una puerta pronto, porque siempre hay que pedir por la salud y el trabajo nuestro y el de los demás. Eso es bien importante aquí. Nunca alegrarnos cuando alguien pierde su trabajo, ¿no? O sea, qué padre, a veces, la verdad, sí da gusto cuando estás con alguien que no te cae bien, que digas, ay, qué bueno que ya se va. Y ve al ojo porque se va a otro proyecto, ¿no? Dices, ay, qué chido, ¿por qué no voy a tener que convivir con él? Pero de eso, a desearle mala onda a alguien, pues no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!